Bienvenido de nuevo al centro de desarrollo de Aperture Science. Estamos experimentando dificultades técnicas debido a circunstancias potencialmente apocalípticas ajenas a nuestro control. No obstante, gracias a los protocolos de emergencia... Las pruebas pueden continuar. Estos mensajes pregrabados le proporcionarán instrucciones y apoyo para que la ciencia no se vea obstaculizada aún en caso de colapso económico, social, ecológico o estructural. El portal para las pruebas de emergencia se abrirá en 3, 2, 1. Las pruebas con cubos y botones siguen siendo esenciales para la ciencia, aún en caso de emergencia. Si la emergencia le causaron pruebas con cubos o botones, no se preocupe. No es probable que vuelva a suceder. Fíjese en el campo de partículas incandescentes de la salida. Esta red de emancipación de material vaporizará a cualquier equipo no autorizado que pase a través de ella. Si siente correr un líquido por el cuello, relájese. Colóquese en decúbito supino y presiones en las sienes. Tan solo experimenta una inusual reacción por la que la red de emancipación de material puede haber emancipado sus conductos auditivos. Tan solo experimenta una inusual reacción por la que la red de emancipación de material. Bien. Debido a las dificultades técnicas que experimentamos...